¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ryanair no quiso acudir a Santiago para la reunión del Comité de Rutas y la Junta ha desestimado su invitación para viajar a Berlín y discutir allí con los representantes sobre las rutas. Está en juego la participación de la aerolínea en Santiago de Compostela. Así de claro se ha manifestado hoy el presidente de la Junta. Mira, la posición de la Junta de Galicia es una posición de respeto y es el respeto que tenga la Junta de Galicia por las empresas o reivindica las empresas hacia la Junta de Galicia. Las haciendas políticas de la Junta de Galicia son las marcan los ciudadanos y los intereses y no hay ninguna empresa de ningún sector. El hombre acusado de matar a su mujer y a sus dos hijos en Tarragona ha sido detenido o más exactamente se ha entregado a la Guardia Urbana en Barcelona. Se encontraba en estado ebrio en la zona de las Ramblas. Después de confirmar que había una orden de búsqueda, los agentes lo trasladaron a una comisaría. El arrestado de nacionalidad marroquí estaba en paradero desconocido desde el día 17 de octubre, día en el que se descubrieron los cadáveres de su pareja, una mujer de 26 años y de sus dos hijos de 2 y 6 años. La Guardia Civil ha localizado en Ibiza 113.000 pastillas de éxtasis. Estaban ocultas en varios zulos de una zona boscosa. Fue un vecino quien encontró semienterrado una bolsa de plástico llena de estupefacientes y quien alertó a las autoridades. Esta gran cantidad de pastillas pertenece a una banda de narcotraficantes británicos que operaba en la isla. Colas para despedirse de Néstor Kirchner en Argentina ante la Capilla Ardiente que ha sido instalada en la Casa Rosada. Allí ha llegado también la presidenta del país. Los restos mortales del expresidente argentino llegaban a la capital a primera hora de esta mañana. Su recuerdo está hoy presente en muchos de los edificios institucionales de Buenos Aires, entre ellos la sede de la Embajada de España. Kirchner, de 60 años, fallecía ayer tras sufrir un paro cardíaco. Hoy, desde España, el príncipe Felipe tenía unas palabras especiales para el mandatario. Mi profundo pesar por el fallecimiento repentino de don Néstor Kirchner, expresidente de la República de Argentina y, hasta ahora, secretario general de UNASUR. Un sentimiento lleno de afecto y de amistad que dirijo en estos momentos dolorosos, muy especialmente, a la señora presidenta de la República, doña Cristina Fernández, y a sus dos hijos, así como a todo el querido y hermano pueblo de Argentina. El futbolista del Salamanca, Miguel García, ha salido hoy del hospital en el que estaba ingresado tras sufrir el pasado domingo un infarto en pleno partido. Lo ha hecho en medio de una gran expectación mediática. El jugador ha agradecido el respeto mostrado por aficionados y medios de comunicación. También ha asegurado que de salud se encuentra perfectamente. Nos alegramos por el no tanto de la siguiente noticia. Un palo a la candidatura ibérica para albergar el Mundial de 2018. La FIFA ha decidido abrir un expediente al binomio que forman España y Portugal para investigar un posible acuerdo de intercambio de votos con Qatar, que aspira a organizar el siguiente Mundial, el de 2022. El proceso se ha abierto a instancias de la Federación Inglesa, candidata a la misma edición que la española. Deberá resolverse antes del 2 de diciembre. Y nos vamos a despedir con unas tiernas imágenes. Las protagoniza un bebé gorila y su mamá. El zoo de Londres, donde se ha producido el alumbramiento, ha grabado como una madre cuida y mima a su bebé. La gorila curruca, abraza y juega con su cría con la máxima ternura. El bebé gorila de pocos días es macho y aún no tiene nombre, pero será sin duda la estrella del zoo de Londres. Nos vamos ya. Las noticias vuelven en forma de titulares dentro de una hora, las seis. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.